Motomaníacos, buen día y bienvenidos a este mototutorial en el cual vamos a hablar del kit racing, el famosísimo kit racing para motocicleta. Si bien es cierto que el kit racing, el más llamado kit racing, es una modificación muchas veces favorable hacia nuestra motocicleta, en el sentido de que estamos quitando revoluciones por minuto a nuestro motor, ya que es un kit de arrastre que va a exigir mucho menos a nuestro motor otorgando el mismo rendimiento, repito siempre a costa de algo de torque, de fuerza de nuestra máquina, ¿verdad? Yo recomiendo un kit de arrastre racing o un kit de arrastre modificado para aquellas motocicletas que alcanzan su máxima RPM en muy poco tiempo o en otras palabras, que tienen los cambios muy cortos. Si es verdad que realmente vamos a conseguir otro tipo de rendimiento en nuestra motocicleta, también es verdad de que vamos a renunciar a prestaciones, hablando en cuanto a torque y a fuerza, ¿no? Esto se verá traducido por ejemplo en una subida, que será cuando nuestra motocicleta tenga que usar todo el poder de nuestro motor, especialmente en un arranque, en un arranque encuesta, es cuando se verá la contraproducencia de nuestro kit de arrastre modificado. Por otra parte, una de las ventajas que vamos a notar es que nuestra motocicleta va a ir mucho más aliviada en el momento de planear, de coger una carretera plana con poco o nada de inclinación. Entonces lo vamos a ver reflejado en que la motocicleta va a ir mucho más tranquila y por supuesto se va a ver reflejado en el consumo de combustible y rendimiento. Muchachos, esta modificación la recomiendo para varias motos enduro como la KTM, la AKT, también algunas marcas de Kawasaki. No lo recomiendo para las motos inferiores a 125 centímetros cúbicos, ya que la pérdida de torque es bastante evidente, se siente bastante y no es muy recomendable. Lo recomiendo para estas motos trabajar con un kit de arrastre pensado y calculado como lo hicieron los ingenieros que la construyeron y no jugar mucho con el kit de arrastre en estas motos de baja cilindrada, ya que realmente no vamos a obtener el beneficio que esperamos. Y pues bien muchachos, esto ha sido todo. Espero haber disipado alguna de sus dudas acerca del kit racing. Y pues muchachos, nos vemos en un próximo mototutorial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!